Bueno amigos, como ya vieron, el día de hoy estoy en la cabina de grabación de la escuela porque tenemos que hacer una práctica y hace mucho que no grabo vlog. Diana, estoy grabando vlog, por favor, te puedes caer. Bueno, el chiste es que pues no había subido video porque no había tenido tiempo, muchas cosas que hacer. Así que, hola. Qué oso, güey, qué oso, güey. Por si no lo saben amigos, Bernardo canta en fiestas infantiles. Así, esta es su intro, dale. ¿Qué? Tu intro de fiestas infantiles. ¿Qué es en fiestas infantiles? Ah, ¿no? ¿No te llamas Taka y estás gordo? No es cierto Taka. ¡Ey, qué hondita! ¡Ey, qué hondita! Use it, use it, use it El mejor día de UVM y el más grande Entonces vamos a platicar en este programa De todas las oportunidades que tiene UVM en el día lince Vamos a hacer una raíz cuadrada Yo creo que vamos a hacer divisiones y multiplicaciones Ok, perfecto Y cerramos con una raíz cuadrada ¿Qué les agrada? Si nos da tiempo, sí Perfecto, ok, vale Entonces vamos, ochocientos cincuenta y seis Ochocientos cincuenta y seis Por nueve Por nueve sería setecientos No, no Sete mil setecientos cuatro ¡Va a ser eso! ¡Hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! I can't laugh and I can't sing I'm finding it hard to do anything You see I feel sad when you're sad I feel glad when you're glad You only knew what I'm going through I just can't smile without you No los toques Bueno ya terminamos de la sesión de pues en la en la cabina de radio ¿Cómo estuvo Germán? Pues en la wey estuvo de huevos You know I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing I'm finding it hard to do anything You see I feel sad when you're sad I feel glad when you're glad You only knew what I'm going through I just can't smile without you You came along just like a song And brighten my day Who'd I believe that you were part of a dream Now it all seems like years away And now you know I can't smile without you I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing I'm finding it hard to do anything You see I feel sad when you're sad I feel glad when you're glad If you only knew what I'm going through I just can't smile I just can't smile Now some people say Happiness takes so very long to find While I'm finding it hard While I'm finding it hard Leaving your love behind me And you see I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing I'm finding it hard to do anything You see I feel glad when you're glad I feel sad when you're sad If you only knew what I'm going through I just can't smile without you You see I feel glad when you were I just can't smile without you I just can't sing You know I can't sleep without you I just can't smile without you